Es permanente la revisión regional del transporte, porque lo dividimos por regiones. Ayer la secretaria de movilidad y transporte estuvo haciendo esta revisión en Guauchinango y vamos a continuar. Llamó a todos los concesionarios a contribuir a que pueda regularizarse el transporte en el Estado y nosotros respetaremos los derechos de los concesionarios cuya titularidad sea perfectamente legal.